El 20 de noviembre se llevó a cabo la quinta reunión de trabajo del año convocada por la Fundación Embajada Abierta y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Argentina, enmarcada dentro del segundo ciclo de encuentros Desayunos Iberoamericanos. En esta oportunidad el encuentro fue titulado a cinco años del Acuerdo de París hacia una economía sostenible. La oradora principal fue Audé Mayo Coliche, embajadora de la Unión Europea en Argentina. La apertura estuvo a cargo de Luis Escaso, director de OEI Argentina y Jorge Arguello, presidente de Embajada Abierta y embajador de la Argentina en los Estados Unidos. Mayo Coliche comenzó su exposición desarrollando el camino recorrido que permitió alcanzar el Acuerdo de París, el cual destacó como el primer acuerdo mundial jurídicamente vinculante con la participación activa de todos los estados partes y como punto de no retorno histórico sin precedentes en la lucha contra el cambio climático. Luego desarrolló que no sólo hay una emergencia en materia climática, sino que la situación social, económica y ambiental es crítica producto del cambio climático. Y señaló que la inacción no es una respuesta. Destacó las acciones de la Unión Europea para hacer frente a este flagelo, debido a que la misma quiere posicionarse en primera línea para enfrentar el cambio climático por su responsabilidad histórica. Resactó el Pacto Verde Europeo y cómo los partidos verdes han ganado mayor importancia a lo largo de los años. Para finalizar, la embajadora destacó que el cambio de paradigma de la Unión Europea y su impacto en el mundo será positivo. Este encuentro contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo académico, político, diplomático y la sociedad civil, quienes aportaron sus visiones para el desarrollo de un enriquecedor debate.